Como mola, esperamos dos días o lo potenciamos ya, no, no, lo vamos a potenciar ya para verlo ahora, como mola este dinosaurio Hola amigos de los dinosaurios, que tal, como estáis, soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World, el juego Esta vez como podéis ver ha empezado ya el evento de Halloween y también ha empezado algo bastante guay Y es que, como me habéis avisado vosotros y vosotras, tenemos un nuevo Tiranosaurus Rex, en este caso es el Tiranosaurus Rex de generación 2 La verdad es que me lo esperaba más parecido al de Jurassic World Alive, ahora mismo no se ve muy parecido Pero bueno, vamos a conseguirlo en este nivel y ya sabéis, si queréis que lo traigamos al nivel 40, dejad un buen like a este vídeo Y a ver si tiene más de 2000 likes, y si tiene más de 2000 pues lo traeremos al nivel 20 Vamos a ver porque me cachis en la mar tú LOL este, a ver lo que le ponemos, eh Vale, tenemos que poner algún bicho bueno, como el Gorgosukus, por ejemplo Me cachis en la mar tú Luego tenemos que poner a un carnívoro que sea poderoso, como el Yudon y luego el Metriafodon, vamos a ello Ay, se necesita un Aerotitán Pues yo no sé si voy a tener a un Aerotitán aquí, eh A ver, si lo tenemos No, yo creo que no lo vamos a tener ni al nivel 1 siquiera, eh Tapillara, Aerotitán, ahí está, en el nivel 1 Vale, con ese nos valía, perfecto Madre mía, tío Pues va a ser complicado ganar al último, eh Me va a dar un poco de miedo, pero bueno Vamos a atacarle directamente, le quitamos más de la mitad de la vida Así que nos merece la pena quitarse Uh, va a ser complicado el Rex de generación 2, eh Vale, vale Nos ponen directamente al Proteroyirinus A Alfonso Ojo Ostras, voy a aprovechar y le voy a quitar todo lo que pueda, sí Aunque él ahora con dos ataques nos pueda Reventar, yo creo que luego Con el Yudon puedo matarle Sí, de dos ataques lo puedo matar Ahí está, perfecto Y este nos lo vamos a guardar Necesitamos ahora ser inteligentes con nuestros ataques, eh Ya sé que va a toda leche esto De hecho lo voy a poner porque me estoy Me estoy poniendo nervioso Vale, me cambia A Alofiakon Madre mía Vale, vale Madre mía, tú, tenía 3 Nosotros vamos a atacarle con dos Más que nada porque creo que como mucho se habrá defendido Y vamos a guardar todo, ya está Perfecto, ya lo tenemos ahí Madre mía, el Aerotitán es lo peor, eh Lo peor que me han hecho poner ahí O sea, un Aerotitán al nivel 1 Pero qué narices Qué narices Menos mal que ahora vamos a tener 7 ataques con el Yudon Y bueno, como ese era más facilito Pues ya está Voy a echarle un traguito aquí al Oh, qué aromático el café, qué rico Ay, está un poco caliente Pero bueno, victoria, perfecto Pues ya tenemos la primera ronda Para el Tiranosaurus Rex De generación 2 Muy bien 55 de ADN Me parece estupendo Y vamos a seguir Mira, sacude la tierra Está el alfa también, como os decía La estatua del alfa de Halloween Creo que ya la tenemos Ahí está, ¿veis? Es del año pasado, así que Tampoco me merece mucho la pena Meterme contra el alfa, la verdad Más que nada porque No me interesa demasiado ¿Qué tenía que poner ahora? ¿Dónde estás? Escafognatus Legendario Nivel 1 ¿Y cuál es el Escapognatus ese, tío? Velociraptor sale en minúsculas What? ¿Cuál era el Escapognatus? Yo creo que era el... Ah, no, este era el porrusacos, ¿no? El Escafognatus era un volador también Creo que era el chiquitín que tenía el morrico más... Más elevado O sea, más larguico, ¿no? ¿Dónde está? A ver A ver dónde lo buscamos Este es el Tapillara Es que igual lo tengo metido en... Aquí está el Escafognatus Perfecto, pues lo tengo en el nivel 40 Así que... ¡Vamos a ello! Vamos sin miedo en principio A ver Confrontación Entonces... Vale, el que va a ser fácil aquí Va a ser el herbívoro Así que es el que menos nos va a importar Que es el Amargasaurus Tenemos que buscar un buen herbívoro Y un bueno de agua Para contrarrestar Y el Escapognatus nos va a valer Pues al principio Vale, pues vamos a poner primero al herbívoro Supongo que me cambiará el carnívoro Vamos a empezar con el Segnosucus, de hecho Lo que pasa es que tiene muy poca vida Para el... A ver cuál es el siguiente mejor herbívoro Que tenemos por aquí El Monostregotops Pero es que no es ni la mitad de duro Quiero poner este para probar Vamos a elegir entonces ahora También podríamos elegir un carnívoro OP Para que le haga daño neutro al... Por ejemplo, el Indoraptor estaría bien Con el daño neutro Y ahora ya elegimos al Escapognatus Y ya está A ver dónde está nuestro Escapognatitus Escapognatus Es un legendario, ya sabéis Así que estará... Ahí está Entre los peores El pobrecito Pero bueno, está bien O sea, vamos a empezar Empezamos nosotros Y vamos a empezar, de hecho, eliminando al... Al Amargasaurus Aunque igual me podía haber defendido No hubiera sido una mala idea, eh Ahora vamos a ver Porque igual Dependiendo el ataque que tenga el Raptor Ahora mismo aquí Que es lo más importante Uh, sí Me tenía que haber defendido Me ataca y está Me tenía que haber defendido Eh, rendirse Vale Entonces, vamos a empezar, ¿vale? Porque el Amargasaurus A ver, ¿qué ha pasado ahí? Ahí lo que me tenía que haber hecho Es haberme defendido ¿Por qué? Porque en realidad el Amargasaurus O sea, ni nos va ni nos viene ¿Sabéis? Eh, vale Este Tenemos que poner también Habíamos dicho Al Indoraptor Que cuesta un pastón Madre mía Y al Escapognatus Que estaba bastante Lejos Entonces De hecho, igual Hasta podemos matar a todos Con el... Miren lo que os digo Podemos hasta vencer a todos Con el Sernosucus Simplemente haciendo O sea, cambiando eso Cambia totalmente el combate Ya veréis Nos defendemos Ahora el Amargasaurus Va a cambiar Al Velociraptor El Velociraptor También me va a atacar Con uno En principio Debería Que es exactamente Lo que he hecho antes ¿No? A no ser que la máquina Sepa que me he defendido Manda narices, tío Esto es lo que más asco me da ¿Eh? Vale Tiene 5000 Vamos a cambiar Al Indoraptor Y como sabemos Que no me va a matar De dos golpes No me fastidies Vale Si me ataca con tres ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué miedo, tío! Voy a atacar con todo Me da igual lo que haya, tío ¡Oh! Me lo quiero quitar De en medio Y al Raptor Ese Me ha dado un miedo En un momento ¡Dios! He sudado, eh En ese momento He sudado Vale Este con tres ataques Cuatro, ¿no? Creo que Ya con tres Suficiente ¡Uh! ¡Qué miedo he pasado ahí, tío! Ya te lo digo Vale Pues ya está hecho Básicamente, creo yo Eh Voy a guardar Tres Y me voy a defender Con uno Porque creo que va a ser suficiente Ahí está Tiene cuatro Genial Y ahora le dejamos Que haga él el movimiento No hace nada Vale Yo creo que como mucho Se habrá defendido con dos Así que vamos a necesitar dos Vamos a ponerle uno más Para asegurarnos Y vamos a defendernos con dos Por si acaso ¡Ostras! Nos hemos pasado tres pueblos Nos hemos pasado tres pueblos Dios mío Son complicados estos ¡Ostras! Que tiene mucho ataque Este bicho, eh Tiene mucho ataque Este bicho La madre que me trajo Descalzo Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Arriesgarme Pero a tope Venga ya, tío No me fastidies O sea Vale, chicos y chicas He ganado Básicamente lo que he hecho Es sacar al Indoraptor El primero Me he guardado El primer golpe Me ha cambiado Lamsaurus Por el Velociraptor Voy a ir atacando Con este Me ha cambiado La Margasaurus Por el Velociraptor ¿Vale? He atacado Con los tres ataques Que tenía El Velociraptor No se había guardado Ni nada Así que ha muerto Luego ha venido El Tapiyala O como se llame, tío Me lo ha matado Al bicho este Luego he atacado Con todo Con el Pachirinosaurus O como se llame, tío Es que estoy rayadísimo Me he puesto de una mala leche Que no os podéis ni imaginar Vale, este va a ser Yo creo que algo más sencillo A ver Vamos a empezar Creo yo Con un carnívoro Que sea duro Que va a ser El Indoraptor Por supuesto Y luego Lo único que tenemos Que poner Es al Gorgosucus Por ejemplo Y vamos a poner Al Herlifosaurus Que hace mucho Que no lo ponemos ¿Verdad? Hay Kentrosaurus Vale, vale, vale Entonces Herbívoros El Kentrosaurus Lo tenemos bastante Subido también Creo Si no me equivoco Ahí está Está el 40 Está bastante bien Ahora por lo menos Nos están pidiendo Vale, parece que nos están pidiendo Unos dinosaurios Que son los que Han estado saliendo Hasta ahora ¿No? Creo Vale, a ver Voy a guardar Porque básicamente No No me merece la pena Hacer nada Más que nada Porque este tiene 5.000 de ataque Ahí está Vale, ¿veis? Esto va a pasar exactamente Lo mismo que antes Para matarlo Necesitamos dos golpes Yo lo único que tengo que hacer Es atacarle con tres Y ya está Esto ha pasado exactamente igual Con el Velociraptor Ha pasado exactamente igual Ahora este Supongo que me lo cambiará Por el herbívoro Que es el que más posibilidades Tiene contra Aquí nuestro Indoraptor Si le puedo atacar Otra vez con todo Creo que también Lo saco fuera Y ya está Madre mía, tío De verdad Una mala leche Se me ha puesto antes De verdad, ¿eh? Me he tenido que calmar un poco Tomar unos sorbitos Del café que tengo aquí Tomar unos sorbitos Del café Y ya está En fin Vale, otro más Y vamos a ver Porque es que ya Me he quedado, ya os digo Me he quedado como con Me he quedado con Mal sabor de boca En realidad, ¿eh? Os lo digo de verdad O sea, ha sido Ha sido algo Que no me ha gustado nada Vale, ahora necesitaríamos Hola, vamos a ver al Tiranosaurus Ahora necesitaríamos Un Eriops Que el Eriops Si no me equivoco También lo tengo De hecho vamos a empezar Con el Eriops Porque ahora mismo Es el que me viene bien Aquí está el Eriops Y... Creo que vamos a poner Otro Amfibio La verdad Amfibio Y voy a poner Al de planta Al de planta no Voy a poner uno Que haga daño neutro Contra los... Contra los carnívoros Que va a ser Un carnívoro O un volador Sería Vamos a ver Que tenemos Ah, el volador Por supuesto El metriafodon Este va a ser De los capítulos Esos que tampoco Vamos a tener Hola, que chulo Está el Rex Hola, si es que parece El verdadero Rex Tío Está guapísimo ¿Eh? Vale, con el Eriops Le podríamos quitar La mitad de la vida Pero prefiero hacer esto Prefiero guardarlo Porque ahí está Me va a sacar Hola, tío ¿En serio lo hace De una...? Vale, vale, vale Pues quiero elegir Quiero hacer una combinación Diferente Vamos a rendirnos O sea, la combinación Va a ser la misma Pero el orden Va a ser diferente Ya vais a ver por qué Simplemente porque Nos va a venir bien Que nos maten el Eriops Eh... Estábamos diciendo Amfibios Eriops Una mosca, tío Pero ¿cómo hay moscas? Todavía estamos en invierno Ya casi Bueno, aquí por lo menos En donde vivo yo Eh... Voy a poner ahora Al volador ¿Vale? Y ahora otra vez Vamos a poner Al Gorgosucus Así perfecto ¿Por qué? Porque vamos a hacer Lo que hemos hecho antes ¿Vale? Sacrificamos Al Eriops Mirad lo que guapo Está el Rex, tío Generación 2 O sea Vale, me saca El Eudimorfodon El Eudimorfodon Ataca con el único Ataque que tiene Perfecto Todo... Todo correcto Nosotros ahora Con el Metriafodon Derrotamos al Eudimorfodon Con dos golpes Y como el siguiente Que viene Va a ser El Gorgosucus Vamos a Intentar potenciarlo ¿Vale? Potenciarlo quiere decir Que vamos a tener Un golpe más En el siguiente turno Sobre todo Porque él va a necesitar Sus dos ataques Perfecto Ahora el Gorgosucus De dos golpes Elimina Al Ophiakodon Uno, dos Y esto incluso Para asegurarnos Podríamos hasta Defendernos Ahí está Mirad lo que chulo Está el Rex De generación Dos ¿Eh? Y ya está Como mola El Rex De generación Dos No me digáis Que no En fin Bueno Pues conseguimos El sobre Y en principio Vale Y es un legendario También Esto luego Ya sabéis Que van a empezar Ahora a sacar Aquí En Jurassic World Del juego Van a empezar A sacar Bichos De generación Dos Vamos a enviar A nuestros Digo A Owen Vamos a Bueno Vamos a empezar A tener Dinosaurios De generación Dos Y luego van a traer Híbridos De generación Dos También Claro Por lo que van a ser Diferentes Todavía Y supongo Que en algún momento Nos pondrán Al gran Indoraptor O sea que Me emociona Bastante eso Vamos a meternos Aquí en el mercado Vamos a buscar Los dinosaurios Carnívoros Y en este caso El de generación Dos Que estaría Aquí Mirad que chulo Está tío Como mola Esperamos dos días O lo potenciamos Ya No no Lo vamos a potenciar Ya para verlo Ahora Como mola Este dinosaurio Hola tío Aquí no Lo quiero poner Aquí con el Espinosaurus Lo quiero poner En isla Isla Sorna Totalmente O sea El El Tiransaurus Rex De generación Dos Es obviamente El de Isla Sorna Está muy chulo Vale Hay que girar Así un poco Esta va a ser La miniatura La miniatura Yo creo Ahí está Va que chulo Tío Va a estar guapo Yo creo Aunque de momento Tampoco lo veo Demasiado fuerte Creo que va a estar Muy guapo Hola como ha molado ¿No? Cuando ha comido Y supongo Que podremos Comprar más O no podemos Comprar más No Este no quería La madre Que me trajo Al mundo Que me han puesto Una lancua Aquí Anda que no tengo Alancua ¿Sabéis? No tengo otra cosa O sea A ver Si yo le doy aquí En serio Hola Esta criatura No está disponible Actualmente O sea La única Que se podía Conseguir Era Esta Al nivel Oh no Pues lo tenemos Chicos y chicas Lo tenemos Así que espero Que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado A ti Tenéis dos vídeos más Para ver Más vídeos de dinosaurios Y nos vemos En el siguiente Adiós